La disquera de Wisin y Yandel decidieron abrir una disquera W White Record. Gracias por el apoyo que nos han dado a Jacob, Gadiel, Franco y mi persona. Gracias Puerto Rico. Gracias por eso mi gente. Oigan, y quiero agradecer personalmente. Gracias por la nominación. A premio a lo nuestro mi gente, Artista Revelación del Año. Eso es gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Buenas noches y seguimos aquí. ¿Ok? ¿Quiénes faltan? Los líderes, suéltalo. W White Record. Arriba Puerto Rico. Ya no la adquisición. W White Record. La máquina. W White Record. Oigan, este W White Record. Dime. 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 Oigan. Oigan, y del Sp. ¿Dime. Dime. Ellas tienen un chanchu Con él llegaron, ella se robó Que el chavo es salida, un manito de punto El tornado dentro de la vida se paga la luz Tú eres un éxito, conmigo tiene un crédito Lo tuyo y lo mío fue genético Coético, magnético, me pongo cibernético Si tú no estás histérico, me pongo frenético Soy un repaso, en la mano mami chula Deberé tener un paso Si se siente borracha, olvide los fracas Tú eres un éxito, me pongo cibernético Bien suave, me pongo cibernético Tú y yo, en la mano mami chula Bien suave, me pongo Te quiero tener, tú y yo, en la mano mami chula Tú eres un éxito, me pongo cibernético Tú eres un éxito, me pongo cibernético Cuando me pides, yo te voy a encender Y yo, en la mano mami chula Tú sabes que es lo nuevo en la avenida Y yo, en la mano mami chula 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 Tú me pides que te dé bien suave y dentro Te quiero tener tú y yo en corazón Tú me pides que te dé bien suave y dentro Te quiero tener tú y yo en corazón Tú me pides que te dé bien suave y dentro Tú me pides que te dé bien suave y dentro ¡Gracias mi gente! ¡Jowell y Randy! ¡Se acerque el momento! ¡Gracias W. Le Andel! ¡Gracias Rico! ¡Se acerque el momento papi! ¡Que recojan! ¡Que no lloren después! ¡Obligado! ¡Se acerque el momento! ¡Lo queremos mucho! ¡Franco Edorina! ¡Tico El Inmigrante! ¡Jowell y Randy! ¡W. White Records! ¡Ay Dios mío! ¡En el transcurso de los años!